Esta es la lista de los 99. 99 poblanos, influyentes, sobresalientes, personas que han sido y, bueno, pues, que se han convertido en agentes de cambio, personas que están pendientes de otras personas, personas que, por supuesto, han sido humanitarias también. A esas personas son las que tenemos en esta lista de los 99 y nos da muchísimo gusto recibir en esta lista a Guillermo Achalco. Guillermo, muchas gracias por formar parte de esta lista de los 99. Muchas gracias. Pues, al contrario, para mí es un gran honor, un gran orgullo y, pues, sobre todo, agradecido con todos ustedes por voltearnos a ver. Y, pues, al final de cuentas, pues, digo, al final estamos aquí presentes, como lo acabas de repetir, y, pues, me siento, vaya, como una persona, hace cuenta cuando seleccionan al seleccionado nacional para participar en el evento de fútbol, algo así, ¿no?, con ese tipo de emoción. Así es, estamos haciendo un equipo de 99. Bien tienes razón, mi querido Memo, pero que seas tú quien nos comparta de vida a vos quién es Guillermo Achalco. Guillermo Achalco, fíjate que yo empezaría por comentarte que Guillermo Achalco es un soñador. Un soñador que aún tiene en mente que las cosas pueden ser siempre positivas, a pesar de todo lo negativo que vivimos. Un soñador que piensa que las cosas, con buenas acciones, se pueden promover igual cosas muy positivas. Y enemigo de las injusticias. Así es. Yo detesto las injusticias, me gusta siempre apostarle todo lo que tenga que ver con el bien común, todo lo que tiene que ver por la derecha. Y, pues, como empresario, pues, me siento igual muy, pues, agradecido con la vida, con Dios, por ponerme en este camino, pues, al sector al que yo pertenezco, porque siento que hacemos cosas muy interesantes. La verdad que, de repente, la primera ocasión cuando recibimos un galardón, el primer galardón que recibimos hace algunos años, por el tema de la movilidad que hacemos en el giro que yo represento, yo decía, oye, pero ¿por qué, no?, ¿por qué yo? Sí, hay, a lo mejor, personas, empresas que pueden ser más interesantes, pero cuando volteas a ver todo lo que hacemos como transportistas, y lo decía un comercial del gobierno federal hace algunos años, pues, simplemente el transporte mueve a México. Así es. Y vemos, a veces, el agradecimiento de algunas cadenas comerciales, de grandes empresas, que gracias a la labor que hacemos nosotros con la movilidad del transporte, también hacemos que ellos hagan que sucedan sus proyectos, ¿no?, y proyectos, a veces, te hablo de internacionales, por ejemplo, ¿no?, aquí, de que luego nos contratan para ir a la zona hotelera de Cancún, ¿no?, y hacen las grandes torres y hoteles, y cuando ves, dices, ah, mira, yo participé en llevar la maquinaria para hacer las perforaciones de las cimentaciones de ese gran hotel que están presumiendo. Entonces dices, guau, ya sé por qué nos voltearon a ver. Por supuesto. Oye, bien, hablas de movimiento, ¿estás de acuerdo de este poder hacer y de poder cambiar, cambiar? ¿Qué ha tenido que hacer, qué movimientos estratégicos ha tenido que hacer Guillermo Ashalco para estar hoy donde está? Pues, actualizarnos, simplemente buscar, pues, yo siempre soy ir como la contraria de lo que se puede nombrar como lógico. Desafortunadamente, fíjate que el tema del transporte está muy, pues, no quemado, pero a lo mejor, este, con una mala observación por parte de mucha gente, incluso de algunos clientes, y yo siempre lo he dicho, o sea, el transporte pesado, pues, no es como un Uber. Claro. Lamentablemente, mucha gente se queda con esa idea, y nos cuesta mucho trabajo a veces, pues, comprender esa ideología de las personas, pero nosotros nos pusimos un reto que, gracias a Dios, nos ha funcionado, y pusimos como una estrategia nuestro modelo de negocio, de cómo llevar las acciones en la implementación de nuestro trabajo. Claro. Y nos ha funcionado perfectamente. De hecho, de repente, pues, tú debes de saber las exigencias que a veces repercute el tener, por ejemplo, a un cliente internacional, como algunas cadenas que les trabajamos, y dices, híjole, no, por Dios, en ocasiones sí te dan ganas de tirar la toalla, pero vuelves a la filosofía que tú tienes. Todo empieza con el pensamiento, con la intención de hacer bien las cosas, y dices, no, no voy a permitir que la gente se siga quedando con ese concepto de que el transporte es informal, de que el transporte vaya, tiene muchos detalles, pero que a veces la gente no entiende, ¿no? De repente nos encontramos con mucho imprevisto, ahorita que las carreteras están invadidas de retenes falsos, de mucha delincuencia, le decimos al cliente, mira, sí, vamos a llegar un poquito retrasados, pero lo hacemos, sí, por proteger nuestra unidad, nuestro personal, pero también tu carga. Claro. Entonces ya como que hemos aprendido a suavizar las situaciones de ese tipo, y nos ha funcionado perfectamente, de repente hay clientes que se llegan a molestar, pero ya cuando les demostramos el por qué, terminan hasta por recomendarte, incluso hasta con aerolíneas muy reconocidas a nivel internacional. Oye, has profesionalizado la transportación, ¿sabes? Cambiado el concepto. Así es, has cambiado el concepto. ¿Cómo llegas a, porque negocios puede haber muchos, pero Guillermo Achalco dijo, yo me voy por aquí, ¿cuál fue el detonante que te llevó a tomar este rumbo, Guillermo? Los retos. Fíjate que cuando yo me lancé a eso del tema del transporte, yo lo compartí con un familiar, una hermana, y me decía, oye, es que no sabes ni lo que estás haciendo, porque normalmente te digo, yo siempre voy a la contraria. Cuando alguien se inicia en cualquier negocio, empieza de menos a más, ¿no? Entonces, mucha gente, incluso compañeros del transporte que yo he tenido la oportunidad de conversar con ellos y convivir, empiezan desde una unidad pequeñita y van escalando. ¿Pero qué crees? Yo empecé con lo más complicado. Y me dijo mi hermana, oye, ¿sabes qué? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Porque te estás metiendo a unas grandes ligas, pero tremendas, con el equipo sobredimensionado, que no es cualquier cosa. Así es. O sea, meterte con equipo sobredimensionado, por ejemplo, a Pemex, que les hemos trasladado salchichas de más de 35 metros de longitud. Oye, te estoy escuchando maquinarias, transportas maquinarias, transportas pipas. Podríamos pensar, ¿no? Las salchichas son como pipas. Son pipas, exactamente, pero que realmente no se pueden hacer con cualquier transporte. Y aparte requieres de permisos especiales, operadores especiales, una logística muy especial, trazar una línea realmente muy adecuada. O sea, es una ingeniería, o sea, que realmente, por eso no cualquiera lo hace, déjame decirte. Claro. A una planta automotriz que está aquí en San José de Chiapas le hemos traído grúas de más de 100 toneladas, de España, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos luego te dicen, y es a lo que voy, me acuerdo que unos españoles nos contrataron en aquel entonces a través de una logística y pensaban que del puerto de Veracruz, que fue donde recibimos esa máquina, a San José de Chiapas, nos hacíamos un día, que es en un trayecto de un carro normal. Pues no, fue casi de una semana, porque tienes que trazar una línea, porque imagínate... Y el peso, ¿no? O sea, para trasladar, digo, no vas a la misma velocidad que un coche. La dimensión. Claro. O sea, la máquina medía casi lo que mide un puente, entonces no puedes pasar por ahí. Tienes que rodear la línea y trazarla, la ruta, para que... Una semana te llevaste cuando un coche lo podría haber hecho en un día. Tres días, digo, tres horas, ¿no? Así es. Entonces, eso es bueno, pero le vas a entrar, de repente te digo, si dan ganas, te salí corriendo, porque luego te pasan cosas un poquito complicadas, muy complicadas en las carreteras, pero eso fue principalmente el reto de decir, pues yo puedo, y yo puedo, y ya sabes que todo comienza con la intención. Así es, así es. Programártelo y pues hacer que las cosas sucedan a como tú te lo hiciste hacer. El empresario que eres siempre está muy dispuesto, muy dispuesto con las causas. Y la verdad sí te quisiera preguntar, ¿cuál es la causa que más estás arropando en estos momentos? Pues, predicar con el ejemplo, principalmente también, digo, a la familia, a mis colaboradores, a todo el núcleo, incluso compañeros empresarios, incluso del mismo ramo al que yo pertenezco, de hacer que las cosas sucedan, por ejemplo, en el aspecto de las donaciones. Muchas veces, fíjate y digo, yo no lo veo mal, que a veces, por ejemplo, yo conozco muchas organizaciones en las cuales se dirigen con un apoyo, no sé, para X dependencia o X organización para, no sé, niños necesitados, pero muchos lo hacen por el tema de la fotito y en el caso de nosotros no. Fíjate que hemos participado en diferentes acciones altruistas y de donaciones. Muchísimas acciones, participas en muchas acciones. Donde ni siquiera, es más, yo les he dicho que no queremos aparecer. Pero fíjate, la intención de nosotros es, por ejemplo, hace no mucho, el año pasado, en temas de pandemia, terminamos donando a 80 organizaciones de apoyo, que también ellos a la vez asumían el apoyo para la gente que lo necesitaba. Y una de ellas fue donar listas escolares y pantallas a la sierra. Entonces, el hecho de que tú veas con una sola pantalla, por ejemplo, cuántos niños iban a ver beneficiados, porque con lo de la pandemia hubo un nuevo esquema de aprendizaje, que iba a ser a través de la televisión y todo eso. Entonces, más que nada, somos muy empáticos. Nos imaginábamos esos niños tan contentos, o sea, de cómo a través de un pequeño granito de arena tuyo. Así es, de una aportación que tú das, o sea, los niños tomaban clases. ¿Y cuántas personas se ven beneficiadas? De ahí va, de ahí desprende mi siguiente pregunta, que es, ¿cómo te gustaría ser recordado? Precisamente, como una persona, haz de cuenta como la canción de José José de Cere, de que una persona que siempre lo dio por triunfar, una persona que siempre lo dio por todo, por su familia. Déjame decirte que nosotros, las dos empresas emblemáticas que hemos representado, han sido empresas... ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, Guillermo? Grupo Giga. Lo que es transporte es Grupo Giga. Es Grupo Giga, así es. Pero hace tiempo fue en el tema de la tecnología, cuando el boom era la tecnología. Fueron empresas que empezamos de la nada, y mucha gente no lo cree, o sea, incluso yo he ido a convenciones donde luego los compañeros del transporte, de las grúas, se nos acercan. Oye, ¿y quién fue tu papá o quién fue el abuelo el que te heredó esto? Le dije, ¿qué crees? Son empresas que tu servidor empezó de la nada. ¿Qué tal? Entonces, vaya, yo respeto mucho, digo, las empresas familiares que vienen, pues ahora sí que de trascendencias y herencias, lo que tú quieras. Pero me siento con ese ganador de orgullo de que mis hijos, de que la gente que de alguna forma nos ha conocido, diga, pues ese señor cumplió sus sueños, como una persona que cumplió sus sueños. Así es. Oye, ¿cuál sería, digamos, esa acción que hizo y que marcó la diferencia entre un Guillermo Achalco de empezar una pequeña empresa a ser hoy una gran empresa como es Giga? Pues, de repente como que no te cae el 20. Es más, hay muchas cosas que actualmente no, como que no asimilo al 100%. Ya cuando volteas a ver, como te comentaba, a veces los reconocimientos que nos hacen llegar a las invitaciones, por ejemplo, que nos hacen partícipes y volteas a ver todo lo que hacemos, por ejemplo, el año pasado que estuvimos en pandemia y que nosotros no paramos, hubo incluso las mismas familias de nuestros operadores nos decían, oiga, por favor, está bien, mande usted a mi marido, pero no lo mande a ninguna clínica o algo que tenga que ver con entrega de suple, bueno, de todo lo que es cubrebocas y todo lo demás. Porque sabían de antemano que había, pues, un contagio muy alto, ¿no? Y obviamente protegen a las familias. Sí, claro. Pero cuando, es más, déjame decirte que yo anduve repartiendo cubrebocas en Michoacán, Guadalajara, Distrito Federal, en diferentes compañías. Y yo dije, es la manera en la que yo solamente voy a valorar también el trabajo de mis soldados del asfalto, yo así les digo que son mis operadores. Te vas involucrando y a veces te sientes como que un poquito injusto contigo mismo, porque yo al final de cuentas dirijo mi empresa desde mi escritorio, desde mi corporativo. Así es, así es. Pero ya cuando te metes al tema de las carreteras, es cuando dices, es cuando realmente le tienes que dar también un valor de lo que también tu trabajo repercute. Entonces, como que vas asimilando un poquito más de decir, híjole, ya volvemos a ver el por qué también nos voltean a ver. Y es un trabajo, créeme, bastante, bastante interesante lo que como equipo en Grupo Llega hacemos con el hecho de ir a entregar nuestras cargas y que las cargas lleguen a sus destinos. Y de ahí que tengamos gasolina y de ahí que tengamos todos los productos en el superverdura. Imagínate, si no pudieran llegar a la ciudad, no pudieran llegar a la ciudad. Y bueno, pues ahí está el trabajo empresarial, el trabajo humano, porque también lo sabemos, Guillermo, que tienes este trabajo humano, ese trabajo en conciencia de decir, oye, si me va bien y puedo, ¿por qué no ayudar? Entonces, tienes eso en mente. ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta? Uy, pues mira, yo soy muy agradecido con Dios y disfruto siempre todas las maravillas que nos pone. Me encanta mucho, incluso a veces hasta la comida más sencilla. Yo de chiquito, fíjate, mi mamá me mandaba, viví en un, yo soy nativo de San Martín, Texmelucan, y una vez me tocó vivir en un pueblito que se llamaba San Francisco Tepeyec, muy cerquita de San Martín, y mi señora madre me mandaba a recolectar los quelites y quintoniles del campo. Y me los guisaba fresquecitos, así nomás sudados, con una tortilla hecha a mano y salsa. Pues si me preguntas, yo extraño todo eso. La comida más sencilla. Sí, obviamente disfruta de todo lo demás, pero así, aquí en Puebla, por ejemplo, a veces no es tan, bueno, tan común encontrar ese tipo de alimentos, pero yo soy así de sencillo, me gustan unos quelites sudados, unos quintoniles sudaditos. Con una buena tortilla recién hecha, caray. Oye, ¿qué te gusta leer? ¿Cómo es que sigues cultivándote? Todo lo que tiene que ver con motivación y superación personal. Fíjate que yo desde muy pequeño, pues bueno, alguna vez lo he comentado, yo desde los ocho años era ya comerciante, yo vendía cuadros en Cholula. El Vendedor Más Grande del Mundo, ese libro me marcó, y yo siento que es parte fundamental de lo que tu servidor actualmente es. Es más tanto que el personaje principal del libro, que es Jafid, así se llama uno de mis hijos. Ah, mira. Y los invitó, si no han leído que yo creo que sí, este es el libro, esa literatura, o sea, yo se las recomiendo, porque la verdad es una literatura que se combina con la parte cristiana, con Dios, y la parte del triunfo de un vendedor, que le cuesta mucho al principio, y fue una historia muy similar a la mía, pero cuando realmente tienes las ganas de hacer las cosas, haces que las cosas sucedan. Así es. ¿Qué te apasiona en la vida? La pasión, pues fíjate que me gusta ver en primera instancia a mi familia feliz, a mis colaboradores felices. De hecho, mis colaboradores no son mis empleados, son mis equipos, es mi equipo de trabajo, somos compañeros, y sobre todo somos familia todos, ¿sí? Pero me encanta ver que todos estén a gusto, que también todo su entorno de ellos esté siempre bien. Mi apasiona, mi segunda pasión, pues son los carros clásicos, de hecho, tanto los de escala como los clásicos de verdad. O sea, yo a veces platicaba apenas con el esposo de una amiga que es médico, y me decía, oye, se me hace que lo que tú tienes es una enfermedad, porque hace cuenta que yo veo un carro, ya no tengo dónde meterlos, pero veo un coche y me gusta, y me lleva a la época de mi papá, porque a mi papá también le gustaban los coches que actualmente yo he comprado como de colección. Híjole, y me dice mi esposa, oye, Memo, pero, o sea, los tienes parados, tenemos una que está de descanso ahí en la Pizaco, que está repleta de coches clásicos, y ni la visitamos, Laya, entonces de repente tienes que estarlos también y echarlos a andar para que no se echen a perder. Claro, claro. Y dice, oye, pero si ya no tienes dónde meterlos, ¿para qué vas por otro coche? Y yo ni siquiera aviso, o sea, ya más, ahorita vengo, es más. Es tu pasión, es tu pasión, ¿te apasiona coleccionar autos antiguos? Antiguos, clásicos. Clásicos. Y plumas, lapiceros, bolígrafos. Yo siempre he dicho que así como el abogado es el portafolio, así como a lo mejor el arquitecto son las escuadras, para cualquier persona que nos dedicamos a los negocios, yo cuando adquiero una pluma, un bolígrafo, haz de cuenta que, haz de cuenta como si la bendiciera yo, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque es la parte importante para cerrar los negocios. Así es, la firma. Sí, 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 sí. Y utilizar las prácticas de cómo hacerlo, ¿no? Tener el papel adecuado, tener la nota, la factura adecuada, ahorita pues ya todo es digital. Así es. Pero a mí me entrenaron de esa forma, entonces a mí cuando yo veo una pluma, un bolígrafo que me gusta, o sea, yo la adquiero, pero haz de cuenta que le doy un valor, pero muy estimativo, considerable. Oye, ¿eres de los que se acaba la tinta? Sí. ¿Qué significa para ti pertenecer a esta lista de los 99? Un gran honor, un gran honor. Fíjate que yo siempre he pensado que por algo te voltean a ver, más sin embargo, hace tiempo yo lo platicaba con un rector de una universidad, donde incluso tengo un corrido por ahí, con el nombre de su servidor, Guillermo Achalco, y él me decía, es que si no es de esta forma, de las premiaciones, de las preseas, reconocimientos, ¿cómo se da a conocer el talento que tenemos a nuestro alrededor? Así es, así es. Entonces, para mí es un gran impulso, y yo creo que para cualquiera, ya sea en el ámbito que te desarrolles, artístico, profesional, empresario, no sé, deportivo, académico, es una gran motivación que nos impulsa a dar siempre el paso adicional, porque es lo que se requiere. Hoy en día, la gente que no se sabe automotivar es la gente que está claudicando. Es por eso que yo siempre invito a la gente que se automotive y que si tiene la oportunidad de motivar a su semejante, sea hijo, sea padre, primo, vecino, no sabes, esa palabra de aliento le puede cambiar la vida, incluso en el momento, o hasta de por vida, y me sucedió una vez en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo siempre lo he dicho, hay que hacer siempre las cosas por la derecha, hay que mantenerse siempre con todo lo que tenga que ver con el bien común, pero es la motivación, ¿no? Independientemente de que tú lo hagas contigo mismo, ese tipo de organizaciones y de eventos te motivan a dar siempre el adicional que a veces muchos dejamos de hacer. Pues muchísimas gracias, gracias Guillermo Oshalko, porque hacer el bien te hace bien, mire, es una frase muy común, pero hoy aprendimos con otro de nuestra lista de los 99, Guillermo Oshalko, empresario y un gran ser humano. Muchas gracias, Guillermo. Al contrario, Sofía. Muchas gracias.